La voz de la costa chica, 1260 de amplitud modulada. En Guasaca vamos a terminar con una larga historia de gobierno rico y pueblo pobre. Se acabará el tiempo donde las comunidades tienen que rogarle el apoyo al gobierno del Estado. Ahora será el gobernador el que recorra el territorio y les vuelva junto al pueblo las necesidades. Este 5 de junio juntos hagamos historia en Guasaca. Salomón Sara, candidato a gobernador de Guasaca. Coalición juntos hacemos historia en Guasaca. Este 5 de junio, bota morena. ¿Cómo ves? Una investigación del instituto Max Planck en Alemania dio a conocer que los cimpantes unzan algunos insectos con fines medicinales. Los científicos observaron que estos cimpantes marxican los insectos para hacer una patilla que se hundan en las heridas. Pero lo que más nos asombró fue descubrir que es muy frecuente que se cubren unos a otros con este remedio. ¿Qué es lo que más nos asombró? No, no, no. Divulgación de la ciencia final. Un gran agón de tres caídas sin límite de tiempo. En este esquema explica un luchador de verdad. Un luchador de tiempo completo. Cercano para un actor. Un verdadero luchador del pueblo. En la obra de la reina de la reina de Proceso de Morena. El CICA lo inundia con su experiencia. Desde la tercera cuerda. El CICA lo aplasta con el apoyo del pueblo. El recino de Morena está derrotado. La lucha por mantener los buenos gobiernos y que a los ciudadanos les vaya bien, está ganada. Y vamos al triple por Waxaca. Abaña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.